...de la puesta, hoy he hecho de ser fiembre, me tienes de nuevo aquí, arruinándome antes. De mi familia, otro año más has cuidado y hasta el momento hemos fallado. Un año más venimos los de siempre, ya que nadie quiere venir a verte. Un día de estos, mi madre de casa nos estará, porque a mi hermana y a mí nos gusta venirte a gastar. Por mis padres yo te pido, bispesanta, que todo les vaya bien, el trabajo no les falte, pues mucho esfuerzo por mí y mi hermana hace. Por mi hermana yo te pido, que se deje de tanta fiesta y estudie un poco más, porque a este paso, con mi abuelo mis padres al huerto la van a mandar. A mis abuelos viejecitas los tienes que ayudar, porque tienen que ir a verme graduar. Por mi novia Miguel, voy también a pedir, proteja a nuestras familias, que nada les vaya mal. Y a aquellos que vencieron los juntos días, recuerdenles que nuestra memoria se embuscará. Por mis estudios y salud yo te pido, dame mucha fuerza para que otro año pueda volver contigo. Antes de irme, no me quisiera olvidar de mis amigos, proteja los confumantos para que estén cerca de mí. Adiós, dicen Santa. Un beso mismo no te dejes y otro año hace falta de irte a avanzar. No te olvides que las hijas de Antonio Cerrajero nunca te van a fallar.